Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apoderá de mí. Bueno chicos, hay lío con los temas de programas en vivo, sobre todo en Buenos Aires, porque se generó una alerta con los periodistas y demás en los canales de televisión. Hoy ya estoy con Luisito Chele, que es productor de Lissitaliani, me dijo que son tres los infectados, él no, pero que sí, complicada la cosa. Bueno, el ENACOM lanzó una recomendación, una resolución para actualizar el protocolo a seguir. Es el ente de los medios en la nación, ¿no? Ente Nacional de Comunicaciones. Y en las últimas horas, mediante esta carta, dice en el marco de las medidas de emergencia dispuestas a través del decreto, de LENACOM considera oportuno actualizar algunas puntualizaciones respecto a la observancia de las mismas en el sector audiovisual. Recomienda que, si no es necesario, no llevar invitados a los programas de televisión. Claro. Es lo que pasa con los programas del fin de semana, principalmente los más vistos. Podríamos llamar a Lissi, ¿no? Sí, ella está en su casa haciendo cuarentena. Vamos a escribir, ella está estudiando vacía, Lissi, a distancia. Claro, sí. Bueno, la polémica o el centro va al programa de Juana Viale, que es el programa de su abuela, almorzando y también la noche. Ah, ¿y cómo está en ese programa sin invitados? Bueno, ese es el tema. Ya probaron. Por ejemplo, el programa de Andy Kuznetsov probó una suerte de streaming con los invitados y no funcionó. Pero bueno, el tema es el rating o la salud, ¿no? Algunos dicen, bueno, tendrán que ser grabados y poner los que ya se emitieron. O hacerlo tipo videollamada. La televisión está complicada, gente. Ahí está, justamente... Bueno, ahora los programas de la tarde están con el tema de la ruta del virus en la televisión. Como bien decía Rial ayer, digo, dice, nosotros no somos indispensables. Pero bueno, estamos haciendo esto para llenar la tele, porque la gente está en su casa encerrada y por lo menos tienen que ver tele. Pero dice, intrusos, programas de entretenimiento no son indispensables. Pero bueno, hay que hacerlo. Ayer veía a Bendita, por ejemplo, Beto Cacela, que es un paciente que tiene bastantes intervenciones a nivel del corazón, no va al canal. Sí va a la radio, pero no va al canal y lo está haciendo desde su casa. Al principio, Bendita sintió el impacto porque es un programa muy dinámico y tenían que... por ahí se tildaban los móviles. Pero tienen unos informes espectaculares. Así que, digo, ese yo creo que es el que más zafa dentro de todo, porque son informes que son con el panel, que yo creo que lo menos interesante del programa es el panel, con todo respeto. Pero digo, este Beto, ¿no? Ahí en vivo, la gente quiere ver los informes. Claro, pero el tema es, por ejemplo, él decía que es un programa que se hace desde las 10 de la mañana y con gente en el canal. Son varios productores y varios grupos de productores que ahora saltaron dos casos dentro de la misma producción de Bendita y que, por suerte, no tenían coronavirus. Pero decían que iban a hacer hoy a la tarde un Zoom para ver quién quiere seguir yendo al canal y quién lo puede hacer desde su casa, remotamente, con algunas... Si el Guido Cacela, ¿cómo va a seguir manejándose? Porque invitaba a taxistas. Sí, pero lo hace, ¿viste? Tiene sus protocolos. De hecho, creo que... Habrá un invitado, lo que lo dije fue todo un escándalo. Sí, puede ser un error, pero, digamos, de los programas que hay de entretenimiento, es uno de los que más respeta protocolos o, al menos, parece hacerlo. El tema es que la gente está en su casa y dice, ¿por qué? Se puede estar ahí, yo tengo que estar acá en Cerrado. Se arma toda una... Sí, igualmente, Buenos Aires en particular es de las provincias que más comprometidas están. Y ayer, cuando habló Alberto Fernández en Telefebe, de hecho, hablaban sobre esa zona, ¿no? Sobre Buenos Aires, sobre AMBA, sobre lo que está pasando allí, las curvas de crecimiento del virus, etc. De uno de los focos más importantes que tenemos en el país, donde, aparte, prácticamente vive la mitad de la población de nuestro país. Está complicado, chicos. Hay que tener cuidado. No sé, nosotros mismos que sí salimos de nuestra casa, tenemos que tener cierto cuidado. Yo conté en el comienzo, Mendoza, que ya estaba prácticamente... Iba a la bares, restaurantes, volvió atrás, no se pueden reunir, dijeron, van presos entre 15 y 30 días, nada de reunión. No es que estamos metiendo miedo con cifras, porque, de hecho, no dijimos cifras, pero sí de una realidad que está llegando, no solo a los medios, sino también a la política, que antes lo veíamos de lejos en casos de... De dirigentes de Europa. Ahora está María Eugenia Vidal, está... Martín... El novio Martín Sorralde, varios... Hay varios involucrados, hay varios que ya pidieron el estudio y lo están esperando. Europa misma y ciudades se relajaron y ahí hubo un rebrote. Entonces nosotros mismos no podemos relajarnos con este tema. Y un paréntesis, hago. Fue un tema candente, porque eso es justo lo bien vivo, el parador de carro de Cristina Pérez, el presidente, que dio que hablar en las redes, en Twitter. La periodista soy... No habla de política este programa, pero bien por Cristina, porque, digo, es como que a veces los políticos se acostumbran a que les pregunten lo que hay que preguntar. Es raro, porque... Se comprobó que tenía razón ella, ¿eh? En este mismo caso hablan del parador de carro de los dos lados, del presidente y de ella. O sea, es como que fue como tan polémico en este tema de la grieta, pero bueno... Pero como que había, perdón, un tema así puntual en discusión, y por lo que se investigó, ella terminó teniendo razón, porque era como una pregunta con respuesta, digamos, sobre la... no sé. No sé. Conclusión, no era que Cristina no insistía, insistía. Y bueno, porque la señorita tenía razón. Bueno, en Telefe también estaban también con miedo, porque había... Por eso a mí me pueden preguntar lo que quieran hoy jueves. Y 7K se callaba, ¿sabas? No, pero en Telefe, dentro del noticiero, yo tengo gente que está... Y que están con miedo por el tema también de que... Como que las balas disparan cerca ahora, eso es lo que se dice. Estaba la producción de La Peña de Morfi, con el tema de Sésica Sirio. Determinaron que Sésica no tenía ningún contacto, pero... Pero sí no te cretaron. Incluso Rosín se quebró al aire porque decía que, bueno, fue bastante shockeante el tema de ver a los productores con miedo y hacerse el análisis y todo. No es broma, no es broma. Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, así está la televisión, chicos. Yo no soy como el presidente. A mí me preguntan lo que quieran y yo les contesto. Ay, por favor. En minuto, vamos a ver cómo reacciona la nena. La fiesta de PNX.